Develado el monumento a Shakira, así rinde tributo Barranquilla a su icónica hija por petición del artista, el monumento fue presentado a sus padres William Mbarak y Nidia Ripoll. Foto, cortesía, comunicaciones, Alcaldía de Barranquilla Estatua, fue presentada este martes. En la mañana de ese martes, a través de su cuenta en X, el alcalde Jaime Pumarejo publicó un video en el que se aprecia la figura del artista de Las Caderas No Mienten. La develación del monumento se hizo, por petición de Shakira, delante de sus padres William Mbarak y Nidia Ripoll. Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies que marchan por el bien de la niñez y la humanidad, escribió el alcalde. ¡Gracias! Gracias por ver el video.